El gobierno de Tabasco confirmó la detención de la agente de fiscalización Carmen Torres Díaz, quien presenció el abuso de autoridad en contra del niño tzotzil Manuel Díaz Hernández, quien vendía dulces en Villahermosa. También giró una orden de presentación a Juan Diego López Jiménez, el funcionario que humilló al niño obligándolo a tirar su mercancía. A ambos se les investiga por abuso de autoridad y robo. El gobierno del estado ofreció una beca escolar, ayuda médica y psicológica al niño Manuel Díaz Hernández. El caso de este menor fue atraído por la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Personal de esta dependencia acudió a Tabasco para recabar testimonios. Además inició una queja de oficio y entró en contacto con la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que ya había iniciado un expediente. Sin embargo, pues el niño aún no ha sido localizado. A propósito del tema, la pregunta de hoy en Hora 21 es, ¿En el caso del niño Sotzil, consideras que las autoridades también deberían investigar a sus padres o tutores por hacerlo trabajar? Esperamos sus respuestas al Twitter de...